Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, ya sabéis que hace poco han subido un gameplay multijugador de Grand Theft Auto V online y bueno, he hecho un vídeo de reacción y tal, lo tenéis en la descripción, pasaros a verlo si os interesa y tal, saber más detalles sobre el multijugador y tal yo creo que ha quedado bastante bien, me ha gustado bastante mi reacción, la esperada, yo he estado flipando durante todo el super vídeo y bueno, básicamente un detalle que no se me ha dado cuenta a pocas personas, me lo han estado diciendo varias personas en los comentarios y tal luego estoy investigando por mi cuenta un poco y parece ser que es así Grand Theft Auto V saldrá el 17 de septiembre, el 17 de septiembre, pero hasta el multijugador no podremos jugar hasta el 1 de octubre casi dos semanas después, con lo cual, bueno, una gran putada y bueno, parece ser que incluso un multijugador tiene fecha de salida no podremos acceder a él, como digo, hasta el 1 de octubre, esto supongo que se deberá, que necesita más preparación y tal y no me extraña, está muy bien planteado, está muy bien hecho y lógicamente no es un añadido más no me gustan los juegos que tienen historia buena y luego les añaden multijugador así por añadirles, para que tenga maturabilidad y jugabilidad y tal y ese tipo de cosas me gusta que los añadan como en Grand Theft Auto V, que los añadan y que realmente sirva para algo jugar a ese modo de juego hace mucho calor, perdonad que sube tanto, hace mucho calor aquí en Valladolid y bueno, bueno, ya sabéis que estoy en casa de Josemi y estas cosas y bueno, básicamente pues eso, hasta el 1 de octubre no podremos disfrutar de lo que es el multijugador de hecho lo pones en la descripción del trailer, con lo cual, bueno, una gran putada, ¿no? pero bueno, yo creo que con lo que viene vale la pena esperar y nada más, chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao